Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me han dicho que es aquí la entrevista? Sí, a mí también. ¿Es usted de la empresa? No, no, yo soy un candidato al... Igual que ella, no. Encantado. Igualmente. ¿Un momento a mí? No, no, gracias. No, 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 gracias. Yo no tenía muchas esperanzas de llegar hasta aquí, la verdad. Yo vengo de una empresa pequeña y todo esto es... En esto de los muebles y el bricolaje es la segunda del mundo. ¿Has seguido lo de la demanda que me pusieron por lo del trabajo infantil en la India? Bueno, bueno, bueno. ¿La han resuelto? De una manera brillante. Ahora han hecho exactamente lo que tenían que hacer. Ya, ya es que como nunca he trabajado para una multinacional, como... Nunca me habían hecho cuatro entrevistas. Es que no sé qué más quieren saber de mí, vamos. ¿Tés, se ha abierto esto? Pues mira a ver qué hay. Un sobre y un cronómetro. ¿Un cronómetro? Digital. ¿Ponía algo de sobre? No, lo abro. Ay, ya, a mí que me cuentan, no lo sé. Buenas tardes y bienvenidos. Como ya les avanzamos, esta es la fase final del proceso de selección para acceder al cargo de director comercial de Edecia. Ustedes son nuestros últimos aspirantes. Sabemos que esta no es una prueba habitual. Seguimos un protocolo establecido por nuestra central en Suecia. Si en cualquier momento consideran que alguna de las propuestas que les hacemos no es aceptable para ustedes, pueden abandonar el proceso. Por eso, la puerta está abierta. Sin embargo, si salen de esta sala, sea por el motivo que sea, entenderemos que renuncian a continuar aspirando al cargo. Que uno de nosotros no es... Que uno de nosotros no es... Está claro, hombre. Tenemos que averiguar quién es. Yo pensé que esto iba a ser una entrevista. Bueno, yo tengo que poner en marcha el cronómetro. Aquí hay un candidato, ¿no? Que no es un candidato, ¿no? Y tenemos que averiguar quién es. Eso ya lo hemos entendido. ¡Qué buena! ¿Buena? La prueba. No soltarán ninguna información que no les interese soltar. No, no, perdón, perdón. Si en realidad la cosa tiene eso a qué. No se trata solo de descubrir quién está fingiendo, sino también de conseguir que los demás se equivoquen. Porque si los tres acertamos quién es el falso, ya me dirás tú para qué sirve la prueba. Todo el mundo gana. ¿Y entonces qué? Ya, pero la tarjeta ponía que teníamos que averiguar quién era el falso candidato. No le decía nada de que tuviéramos que competir entre nosotros. Hombre, eso ya está claro. Bueno, somos tres y solo hay un puesto. Estamos compitiendo. No, 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 pensándolo bien, él tiene razón. Lo que tenemos que hacer es colaborar. ¿Colaborar? Sí, tú hazme caso. Mira, yo a Carlos no le veía desde la última cena de SADE, hace dos o tres años. Y entonces trabajabas en un laboratorio farmacéutico. Yo trabajo ahí. Sí, es verdad, porque hace poco me encontré un amigo y me lo dijo. ¿Conoces a Félix Garrido? No, ¿quién es? Y a Laura Sánchez. ¿Conozco a una Laura Vázquez? Sí, tiene razón. Se llama Laura Vázquez. ¿Tienes Félix Garrido? Mi primo, capitán de la Marina Mercante. ¿Cuánto llevamos? Cuatro minutos. Bueno, pues hay que empezar a descartar. Yo digo que este Carlos es bueno. Claro, Carlos es bueno. Es mi nombre. Pero por favor, hombre. Pero en voz alta, joder. No, 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 no. No, no puedo. ¿Qué? ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía? No lo sé, algo que tengo que... ¿Pero quién ha ganado? No lo pone. ¿No ponía nada? ¿De quién no ha ganado o no? En consecuencia, él y yo teníamos razón. Los cuatro somos buenos. Me parece que vosotros dos vais perdiendo. ¿Qué hay que hacer ahora? No lo sé, tengo que... ¿De quién ponía el sobre? Que me piden, me piden... No sé lo que tengo que hacer. No lo sabes. ¿No lo has entendido? Sí, sí que lo he entendido. ¿Y? Pero, no, pero... Vamos a ver, intentaré explicarlo bien. ¿De acuerdo? Sentad. Me han pedido que seáis vosotros los que toméis esta determinación. Tenéis que pensar como si fuerais quien. O sea, tenéis que decidir si continúo con ese trabajo en el extranjero, si me asignáis una nueva leña de trabajo o si bien... Prescindís de mí, me despedís. ¿Nosotros? Sí. Es lo que te han pedido. Sí. Pero, ¿es un caso teórico o real? ¿Qué diferencia hay? Yo es que, chaval, aún no tengo claro si tú eres un candidato al trabajo, eres de aquí o qué coño eres. Muy bien, de acuerdo, Juguemos. Pero, con lo que nos has contado, no tenemos elementos nutrientes para decidir nada. Preguntando. Este ya se defiende personales la polla. Con perdón. Con el pie soy yo. Eh... Está bien, reconozco que de momento es mejor que su trabajo lo haga otro. Pero una vez supere la depresión le podemos repescar. Es un ejecutivo valioso. Nos ha hecho ganar dinero hasta ahora. Yo creo que merece otra oportunidad. Ni oportunidades ni hostias. Aquí funcionas o no funcionas. La vida es así. Mira, Fernando, todos pasamos por malos momentos. Si tuvieran que despedirnos cada vez que tenemos una crisis personal, solo trabajaría en las máquinas. Eh, perdón, perdón. Ahora por ti, ¿eh? Que yo no he tenido ninguna crisis de esas. Y si tengo un mal día, en el trabajo ni se nota. Cuando llegas al despacho tienes que hacer como los payasos de circo. O pintarte la cara que toque de simpático o de hijo de puta. Y tirar millas. Quien no sabe hacer esto no sirve. Tú dirías que es un equipo, ¿no? Claro. Pues te deben querer mucho. Eh, que quieran a sus mujeres, a sus hijos, a sus amantes, a mí, mientras cumplan los objetivos. Si quieren que me hagan vudú por las noches. Escuchemos ya a él. A ver. Esta comercial. ¿Cómo era? ¿Cómo que cómo era? Mira, a mí me ha convencido. Que se quede y acabe el trabajo. ¿Que se quede? Sí, eres quien mejor conoce el proyecto. Y además hay otra cosa. De cara al resto de ejecutivos, daríamos una imagen pésima si le despidiéramos solo por motivos personales. Yo creo que si mejor, apoyamos. Venga, yo también. Que se quede. Y a esto le llamáis tomar decisiones profesionales de forma seria. No jodamos. Siempre podemos enviar a alguien de confianza que colabore con él. Demasiado riesgo, demasiado peligro para un tío que la ha cagado. Muy buena opción. Sí, señor. Enviamos a alguien que se familiarice con el proyecto. Y si la cosa no funciona, siempre tenemos tiempo de reaccionar. Le traemos de vuelta y ya tenemos a alguien preparado. Ahí le damos una salida y nos cubrimos las espaldas. No compensa. Pero yo lo votaba. Pero, en fin, sois dos contra uno. Ganáis. La democracia es esto, ¿no? Decidido. No te despedimos. ¿No? ¿Estáis convencidos? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Sí. Bueno. Ya he ganado. No tengo palabras. Os aseguro que eso a mí me pasa pocas veces. Pero esta vez tengo que reconocerlo. Oye. No tengo palabras. Lo que no entiendo es que nuestra gente se ha enterado. Es que no me lo explico. Es coña, ¿no? No. Vete a un psiquiatra porque estás como una puta cabra. Te ves muy gracioso, ¿verdad? Mira, te lo voy a decir una vez. Y no te lo vuelvo a repetir. Como me vuelvas a faltar al respeto, te meto una manta de hostias que te mando de vuelta a Extremadura. Ni importa una mierda, la imagen que ve. ¡Oh! ¡Qué femenina! ¡No tienes un problema, eh! ¡No tienes un pañada! ¡No! ¡Es que no paso! Tranquilo. Tranquilo. Ya está. Estoy bien. No pasa nada. Un metolín, ¿eh? ¿Qué esperabas? ¿Que te la devolviera? Yo nunca pegaría a una mujer. Por favor, basta. Vale. Venga, va. Va. Ahora, analicemos la situación. En el caso de este, habéis decidido no despedirle. Se puede llegar a entender, sobre todo por parte de Carlota, que es una mujer muy sensible. Pero ahora la cosa no tiene discusión. ¿Ah, no? ¡No! Y ya no hace falta ni siquiera esperar a tus futuras sesiones de cirugía. No. ¡No! Una persona que a la primera de cambio reacción utilizando la violencia no tiene ningún futuro como ejecutivo. Lo que no tiene ningún futuro como ejecutivo es que menosprece a los demás. Y no los juzga en función de sus capacidades profesionales objetivas, sino a través de sus propios prejuicios.